Mira, yo primeramente debo felicitar a Rafael, a Macedo. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo, de una inactividad, ha comenzado a reorganizar. De repente nuestra presencia ha sido porque no estamos afiliados todavía al FEDIP. Todavía no nos han dicho que nos afiliemos. Una vez que nos afiliemos vamos a participar directamente con el FEDIP. Pero Juan Sánchez, usted no es novato, pues no necesita ser afiliado. Porque el FEDIP no es ningún lente que busca lucrar, sino que el FEDIP es una organización civil que por autonomía, no más ya, pero todos los representantes de la sociedad tienen que ser parte de ella. Solamente yo quiero hacer una recomendación al amigo Macedo. Porque hay gente que hacen llamarse representantes de la sociedad civil, siéndolo, como el señor Cayupe, quien difama, infuria, calumnia, porque el señor no tiene, ¿a qué base representa? Nos quisiera que diga el señor Macedo. Pero es un vecino de independencia, no es suficiente eso, él tiene autoridad para poder... Ser vecino no significa ser, este, difamar a los representantes. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice difamar, cuando él muestra su preocupación, por ejemplo, cuando está presente en un centro? En un medio de comunicación a donde dirige, este, Guti Galvez, salen a decir que Juan Sánchez, este, Rubio... Claro, él dice, ¿dónde están? ¿Por qué no salen a esta marcha? He estado en la reunión cuando se ha instalado, por motivos ajenos a mi voluntad, de Ferza Mayor, por motivos familiares, no he podido participar. Bueno, créeme que en las próximas reuniones yo voy a estar adelante conjuntamente con el señor representante del FEDIC. Ahora, muy bien, señor Juan Sánchez, sin embargo, usted no es todo por el sindicato. Usted no es todo el sindicato de trabajadores de su institución que representa. Usted se va, queda otro, ¿no? Claro, claro. Entonces... Claro, es que muchas de las veces los otros dirigentes no comparten la idea que yo tengo. Yo como sociedad civil, como ciudadano, gracias más bien por darme esta recomendación, yo como ciudadano común y corriente, no hay idea que sea dirigente todavía del sindicato, yo voy a participar como ciudadano. Correcto, pero el señor Cayupe lo está cuestionando usted como dirigente del sindicato. Sí, pero... Ahora, cuando usted no está, quedan otros representantes, creo, ¿no? Esos otros no llevan el concepto que yo tengo. Pero el sindicato es uno solo, ¿no? Lucha justamente contra la corrupción, la injusticia, se supone, ¿no? No, de legal a veces. Usted me conoce, yo te conozco. Nosotros estamos contra la corrupción. Se supone que también sus dirigentes, pero también sus dirigentes, posiblemente. Corrupción de donde venga. No solamente de las esferas de alto gobierno. También, si hubiera alguien comprometido con la corrupción acá, nosotros tenemos que decir corrupción, corrupto. Entonces, créeme, y me lo va a ver, y yo le juro, a usted me comprometo, que en una próxima reunión del FEDIP yo esté presente a nombre mío y de mis compañeros, que son de la Junta Directiva. Muy bien. Está cumpliéndose ya dos meses en esta gestión regional. ¿Cómo marcha? ¿Hay correcciones, no hay correcciones, siguen con las mismas debilidades? Yo creo que hay que recomendar algo al señor gobernador. Creo que tiene que oxigenar sus equipos de funcionarios. Vemos que en algunas gerencias, solamente los gerentes del año pasado vienen ejerciendo tres, cuatro gerencias como encargados. Caso específico, ¿no? De asesoría jurídica, caso específico de desarrollo económico, que cumplen funciones de tres, cuatro cargos. Entonces, eso es lo que estamos observando, ¿no? Entonces, nosotros, con la delicadez y el respeto a la alta dirección, le recomendamos que haga esos cambios. Urgencias.